Nosotros recibimos órdenes de ECOGAS Córdoba ayer, un correo electrónico diciendo que se suspendía el gas en el momento. Tipo 8 de la noche, cortamos el suministro. Leone me llamó también preguntándome si habíamos recibido eso, le dije que sí, ellos también cortaron. Bueno, por tiempo indeterminado. Y esta mañana recibí una comunicación telefónica diciéndome lo mismo, que si habíamos cortado, le dije que sí. Yo por televisión anoche me enteré que en Córdoba cortaron a las 12 de la noche. Bueno, acá no, acá cortamos 8 y más o menos la otra estación de acá también. Bueno, y no sabemos hasta cuándo, no nos dicen tiempo indeterminado, no se sabe hasta cuándo, hasta nuevo aviso. En un principio se hablaba de 48 horas, pero usted me está diciendo que no tienen realmente esa confirmación de que sean 48 horas. No, no, lo que nos dice ECOGAS a nosotros es hasta nuevo aviso y no saben cuándo va a ser el nuevo aviso. Bueno, y esta es una problemática que afecta a un montón de usuarios. Sí, mucho, 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 porque en nuestro país es o combustible líquido o GNC. Entonces hay muchos vehículos que funcionan a GNC o a gas y claro, el combustible es el doble, pero bueno. Sí, como nos contaba, por ejemplo, esta mañana el Sodero que llegó aquí y no tiene, cuándenos. Claro, es un vehículo antiguo, que generalmente los vehículos antiguos que quedan poco, pero no funcionan en hasta. Entonces al no haber GNC, no, no marcha. ¿Se sabe bien cuál es la causa de esto? Si es algún problema técnico, si es falta de gas a nivel nacional. No, no, ECOGAS no nos informa cuál es el problema. Yo me enteré por medio periodístico de que en Rosario hay un problema de un bombeo de compresores. Por el otro lado me enteré, escuché, de que el gobierno había previsto para junio y julio, que son los meses donde empieza el frío, pero como este año se adelanto, pero es solo comentario de los medios periodísticos. ¿Esto traerá también aparejado un aumento? No. Bueno, cada vez que aumenta la Nasta Super, a nosotros, la Secretaría de Energía, no aumenta el GNC el mismo monto y día que aumenta la Nasta Super. Por eso es de que aumentamos. Bueno, sumado a todo el otro sueldo y demás, pero bueno, nosotros aumentamos por eso. Así que probablemente hablan que para fin de mes va a aumentar, entonces aumentaremos. Bueno, pero mientras tanto seguimos sin gas y bueno, la gente y ustedes también, obviamente, es su forma de trabajo, están complicados hoy. Y sí, sí, la gente está con problemas y nosotros también, porque aparte, esta estación es únicamente GNC. Entonces, bueno, estamos parados. Y los costos, electricidad y demás, siguen corriendo. Así que esperemos de que no sea por mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!